Pásame el viernes, por mi delos. Pero por mi del vosotros. Por mi del vosotros. Por mi delos. Para lograr esa pista, José Cabrera de Bolívar, Enrique Rivera, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !!! Llega con mi paz en el suelo... Y despertaron tus ojos. Llega con mi paz en el suelo. ¡Porque a las desablandos valerían tus ojos! ¡Esta es para mi ciudad! ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! ¡Para mí! ¡Algo más que tu amigo! ¡Esta es para mí! ¡Ale, mamá! bueno yo la primera vez que entré en un estudio de grabación tenía seis años ya que imagínate si si hacía tiempo ya no que se veía algo de que ahí van a hacer algo pero si un día le dije a mi madre mamá yo quiero cantar pero tú no canta cada vez que quiere pero yo quiero cantar en un escenario entonces mi madre lo único que me dijo que estaba de acuerdo que dice bueno más del todo no lo hace pero te queda mucho que aprendes o sea eres un completo desconocido seguido de todo lo que lo que ocurrió aquella noche en el lópez de vega de sevilla al poco tiempo me llevan a américa comienzo una gira por estados unidos en chicago san luis nueva york estuve como un mes un mes y medio más o menos un mes 15 20 días nada éxito éxito mucho éxito no volví a españa seguí con mis contactos el círculo se volvió a ampliar mucho más después me reclaman en japón para otra compañía de flamenco han habido anteriormente quizá algunos artistas que también tenían estas características pero en estos momentos creo que no lo hay es juega con la parte masculina y femenina porque si le dices si se siente más femenino que masculino te dice yo soy falete ya todo el ortodoxo que me había conocido diez años antes había visto a falete con las mismas joyas con unos brillantes más inferiores a los que yo ahora cuidado pero me conocía me conocía sabía cómo era sabía a quién me gustaba sabía a quién no sabía a quién amaba sabía a quién quería menos todo 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 no ¡Cállate la la la, la la la! ¡Tú son por la la la! ¡Tú son por la la! ¡Sacielos y a los señores de la! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!